Maldita sociedad Tras la reja pendiente de una cárcel Mil amores prisioneros por tiendas Maldita sociedad porque la humillás Si ella es humana y también ha de vivir Son aquellas que tú nombras callejeras Las que lloran de tristeza y de dolor Las desprecias porque son cabareteras No comprendes que eso es pronto de un error Yo les brindo sociedad a que me digan Si sus hijos tienen sangre de color Y se arrojó lo que corre por sus venas O es de oro su sensible corazón Y se arrojó lo que corre por sus venas O es de oro su sensible corazón Maldita sociedad yo te desprecio Porque nada vale el pobre para ti Maldita sociedad porque la humillás Si ella es humana y también ha de vivir Son aquellas que tú nombras callejeras Las que lloran de la humillás Las que lloran de tristeza y de dolor Las desprecian porque son cabareteras No comprendes que eso es fruto de un error Yo les brindo sociedad a que me digan Si sus hijos tienen sangre de color Y se arrojó lo que corre por sus venas O es de oro su sensible corazón Y se arrojó lo que corre por sus venas O es de oro su sensible corazón